Hola, buenas tardes Julia, buenas tardes a todos estos espectadores. Sí, tenemos una jornada cargadita de pruebas, de presencia española. Muchas mujeres dan sus finales individuales y luego el cuarteto masculino buscando mejorar ese flamante récord de España. Y la verdad es que tenemos una jornada muy divertida porque cada vez hay menos semifinales y más finales. Por tanto, cada vez hay más pruebas en las que se reparten medallas, más pruebas en las que la gente da el 200% y más pruebas en las que tenemos más posibilidad de batir récords. Y pues hay muchísimas opciones y esperemos que nos divirtamos. Bueno, pues antes de dar comienzo a la jornada, a esta final de 1500 con Mireia y con María Vilas. Algunas noticias importantes que han pasado en el mundo de la natación y que nos llegan de esos pan pacíficos donde Ketel Ediki ha vuelto a rebajar su récord mundial de 400, lo ha dejado en 3,58. No ha sido lo único importante de la jornada porque hemos visto a Michael Phelps ganar su primera medalla de oro, su primera carrera internacional desde los Juegos Olímpicos de Londres. Cuando se retiró ha ganado los 100 mariposas, ha vencido a Locti con una marca de 51,29. Y también hemos visto al Coreano Park hacer la mejor marca mundial del año en los 400 libre, 3,43,15. Después hablaremos también de los relevos porque comienza ya la final. Ahí tienen a María Vilas. Yo creo, Javier, que María puede ser la tapada de la final. Estamos todos pensando en la medalla de Mireia porque la ausencia de Lote Fris, de Carlin, hace que Mireia no tenga una rival de importancia. Pero yo creo que María Vilas tiene la ocasión de su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente Mireia clica todo. Sí que es cierto que el 2 de su grande rival no está. Es candidata a medalla, clarísimo. Veremos el color. Sí que pinta oro, pero hay que ser prudente que Capas corre mucho y es muy buena nadadora. Y si juntamos lo buena nadadora que es Capas y que Mireia lleve un tute de pruebas tremendo, pues yo creo que le va a costar, ¿no? Pero obviamente confiamos mucho en ella. Y la otra es María Vilas, ¿no? Nada por la calle 1. Ver en qué estado de forma llega. Esta es su prueba principal, la que más ha entrenado. Y desde luego si vemos a la María Vilas que hemos estado viendo durante todo el año, fácil no se lo va a poner a ninguna, ¿eh? Porque María es una nadadora que pelea hasta la extenuación. Y si está en estas finales por méritos propios y si ve la capacidad de coger su primera medalla, estamos siendo muy jovencita. Bueno, María apenas tiene 18 añitos, pues eso que se lleva para casa, ¿no? Bueno, María es la más joven de las ocho finalistas de esos 18 años. Ella llega con el quinto mejor registro mundial del año. Esos 16-7, 48 que hizo en Barcelona. El segundo mejor crono del año es de Mireia, como decía, máximo favorito. Nadie ha nadado más rápido que Mireia este año, a excepción de Kete Lediki, cuando batió ese récord mundial. La Kete Lediki, que en dos meses ha batido cuatro récords mundiales. Mireia y Lediki son las únicas que han bajado los 18 minutos este año. Bueno, pero vamos a ver si con Mireia, la que no dudamos que va a estar ahí tirando y lanzando la prueba, puede estar también optando a medalla la jovencísima nadadora gallega. Sí, la verdad es que doble final española, tal, dos nadadoras en la final, como ha pasado en varias pruebas femeninas, no así en las masculinas, pero sí en las femeninas. Es posible que en esta prueba, pues, bueno, no es posible, no, es la realidad, ¿no? Me he metido en las casas de apuestas antes de venir aquí y todas las favoritas a Mireia, por lo tanto, no lo decimos nosotros, sino lo dicen ya las casas de apuestas, ¿no? Pero he dicho eso, hay que nadar. Y vuelvo a insistir en lo peligrosa que puede ser Capas, que es una fundista muy, muy buena, y en el tute que lleva Mireia encima. Mireia lleva una paliza encima tremenda, y supongo que eso también pasa factura. Lo que pasa es que es Mireia, y tiene más entreno que nadie, y tiene más ganas de ganar que nadie, ¿no? Y, de hecho, ha salido bastante tranquilita para lo que ya es habitual. Está saliendo en busca de ganar y no lanzar la prueba como hizo, por ejemplo, 800 libros, ¿no? Y prueba de ello es que María Vilas la tenemos en la calle 1, pasando primero en el 100 en un 1.500 en un campeonato de Europa. Muy valiente María Vilas. Vamos a ver si mide bien la carrera, si mide bien sus fuerzas. La nadadora gallega, porque ella puede tener opciones también de coger medalla en esta final del 1.500, después de Mireia, es la que más rápido ha nadado este año, de las ocho mujeres que están aquí en la final. No es nada descabellado. También hay que tener en cuenta que hoy es un día complicado para Mireia, porque después de esta final del 1.500 tiene que nadar los 200 mariposas a las semifinales. Y quizá el hecho de que no haya una rival de cuidado, en el caso de Lote Fris, que ha sido baja por gastroenteritis y de Jasmine Carlin. Hombre, Mireia ahora está muy a gusto ahí controlando la carrera, ¿no? Sí que es cierto que Mireia puede permitirse el lujo de ir con todas y sprintar al final, porque tiene muy buen sprint. Lo ha puesto a María Vilas. A María le interesa que una carrera lo más rápido mejor. Sí que es cierto que María la suele lanzar y casi pasa en el 800 un poco más a lo que tiene en la prueba en línea, porque es capaz de aguantar muy bien el ritmo alto y el sufrimiento. Salvando la distancia sería un Paltrinieri, ¿no? Es una nadadora que no tiene un gran 400 como Paltrinieri, pero es capaz de pasar muy cerca a su marca del 400-800 y aguantar muy bien el 1.500, ¿no? No tiene ese sprint. Mireia domina todos los registros. Es una nadadora bastante rápida para ser fondista, y se puede permitir el lujo de ir con todas para sprintarla al final. El enemigo de Mireia es su cansancio, que lleva no sé cuántas pruebas aquí en la piscina y las aguas abiertas. Y luego en el caso extremo está Capas, que le gusta ir de menos a más. Capas es la nadadora de la calle 3, también lleva una buena paliza este campeonato, aunque no es la de Mireia, y le gusta siempre ir de menos a más. Es la última, calle 3, pero lo lógico es que poco a poco, a medida que vaya avanzando la prueba, vaya apareciendo. Bueno, y María ha encontrado ahí una buena compañera, la italiana, Martina Caramiglioli. Una mujer con una marca personal similar, un poquito peor que la que tiene María. Y vamos a ver a Poncele, la mujer que animará esas series. Especialista también en aguas abiertas. La otra italiana que está nadando ahí al lado de Mireia Belmonte. Las italianas son muy peligrosas. Además, no es casualidad que estén compitiendo bien todas las italianas, porque la verdad es que como equipo lo están haciendo todas muy bien. Está volviendo Italia poco a poco a ser lo que fue, tirando más el equipo femenino, si acaso, que el masculino, con la excepción de Paltrinieri y de Detti, pero son rivales muy, muy peligrosos. De hecho, las cuatro primeras son dos españolas y dos italianas. Bueno, y ahí detrás de ellas, como decía Javier, muy pendiente, Georgiana Capas, la húngara, una mujer de 16-02 como mejor tope personal. La húngara que en cualquier momento tiene seguro que aparecer, tendrá que mover ficha. Seguro. Capas parece que nunca está, pero luego está. Podría ser como el pal Jensen de los chicos, ¿no? Que parece que no está, que tal, y que luego siempre aparece. Pues con estrategias, cada uno jugando sus brazas, pero Capas siempre está, ¿no? Raro sería que Mireya se le fuese muy pronto a Capas, ¿no? Entonces Capas está ahí muy cómoda, los pies de Mireya, y va progresando poco a poco. El ritmo no es alto, es un 4-15, 4-16, es un ritmo de 1-4, que no es un ritmo alto. Si lo consiguen mantener hasta el final, hacen 16 minutos, es un 100-pazo. Pero lo lógico es que hubiesen pasado, para hacer 16 minutos, pasas a 4-10, 4-11, ¿no? Teniendo en cuenta que el primer 100 lo haces a minuto 1-1, entonces habríamos pasado a 4-10, 4-11. Pero sí que es cierto que la carrera está siendo un poco táctica, ¿no? Debido a eso, pero no es menos cierto que si pasan lento, lo normal es que poco a poco vayan aumentando el ritmo y consigan doblar. Bueno, María, que intenta aguantar el ritmo, se está poniendo esa mujer que está nadando a su lado, Martina Karamiglioni, la italiana, Mireia, que ya parece que deja a la otra italiana. Sí, Mireia no va a dejar que se escape nadie. Y obviamente, si ve la calle 2, que se entera despegar poco a poco, pues verá por ella. Es larga, pero no es infinita esta prueba, ¿eh? Al final no deja de ser 15 minutos y terreno que pierdes, luego tienes que recuperarlo con muchísima urgencia. Bueno, pues muy bien, muy valiente. Me está gustando mucho María Vilas, me está gustando mucho también la actitud y la cabeza que está teniendo Mireia en la piscina. Y vamos a ver cómo se desenvuelve la prueba, porque ya vemos también ahí muy atenta a Capas, vemos también bien a Tasia Oder, a la eslovena por la otra calle, en fin, se empieza a estirar esa cabeza de carrera, pero... Y poco a poco ya se van viendo cositas, ¿eh? Vemos que Mireia va progresando bastante bien, está la entrenadora de María Vilas con Bea, que son inseparables, y a medida que va progresando Mireia, Capas, calle 3, parece que no está, y sigue ahí, a sus pies. Antes iba a octava, ahora irá a cuarta más o menos. Y va con ella, progresando tranquilamente, esperando a los últimos metros para lanzar su ataque. Bueno, que la italiana está tirando, está abriendo un poquito de hueco, ya lleva dos segundos a Mireia, tres segundos a María. Vamos a ver qué hace Mireia. María no da sensación de poder ir más rápida. Mireia sí tiene ese cambio. Ya va por ella, y vemos a la ganadora de Badalona, que no va a permitir que Caramiglioni se marche más. No, dos segundos es una distancia bastante prudencial. Mientras esté a dos segundos, bueno, la está recortando, así que esta es una noticia fabulosa para nuestros intereses. Sí, Capas también está moviendo. No, Capas va a estar detrás de Mireia seguro, es una lapa, y va a estar ahí pegada a los pies de Mireia, e insisto que es la rival para mí más peligrosa de Mireia. Y seguirá ahí, María es ahora donde empieza a sufrir, ha lanzado ya la prueba, es donde ella va a empezar a sufrir, y Mireia poco a poco, pues va avanzando con un braceado que parece bastante cómodo por ahora. Pues va recortando poquito a poquito, ya la ha recortado, medio segundo, pero ahí cerca de Mireia, sigue también Poncele, las dos italianas luchando con Mireia por las medallas, también está luchando María Vilas, aunque ha pasado de la cuarta a la sexta posición en estos momentos. A ver qué tal, yo creo que cara a Mignoli no le va a dar mucho a Mireia, sinceramente yo creo que Mireia en cuestión de 250 metros la habrá cogido, el otro medio segundo la habrá cogido, insisto, en Capas. Capas parece que no, pero está a los pies de Mireia, y está a un segundo, y es una rival tremendamente peligrosa, la italiana lo ha animado bien, pero yo creo que en cuestiones de 150 a 200 metros la darán al alcance, y Mireia y Capas se pelarán entre ellas por el título. Bueno, Mireia que ya la tiene a tiro, Mireia ya la tiene a tiro, la preliminar, el cambio de ritmo de Mireia se produjo tras el paso del 800, paso en el que estamos ahora mismo, pasa a 8, 33, 83, ya ha dado prácticamente caza a Karami Glioni, pero vemos a Capas ahí muy, muy, muy cerquita. Sí, la italiana es cuestión de tiempo que ya caiga, Mireia va fantásticamente bien, y me gustaría mucho ver dos segundos de diferencia entre Mireia y Capas para respirar tranquilo. María sigue sexta, ha pasado en 8, 39, por el 800, ahí está un segundo y medio, muy buena pinta tiene la húngara ahí detrás de Mireia, que ahora va a apretar, va a intentar poner un ritmo más alto para desgastar tanto a la italiana como a la húngara, que es la más peligrosa. Aunque da, hay que da un mundo, quedan 500 metros, pero de Mireia ya es posible que en este viraje lo vea antes que la italiana. Sí, pues nada, pues casamente una décima, ya en primera posición la española, pero Capas sigue a 1.4, y esto es peligroso, Julia. Sí, no consigue despegar Mireia ni a la húngara ni a la italiana. María sigue retrasada y en la sexta posición. Sí, María está sufriendo, ha sido muy valiente, es lo que se pide con una nadadora con 18 años, pues que sea valiente por lo menos a la final, si que lo intente, lo está intentando y le toca 600 metros de sufrimiento, de 600 metros muy duros los que va a tener que pelear María Vila. Y Mireia ya va, poco a poco va aumentando el ritmo, y la italiana se quedará y yo quiero ver dos segundos con Capas, dos segundos sería fabuloso. Bueno, la húngara está ahí ya. Ahí ya tenemos a las tres mujeres, vamos a ver ahora en esta recta final quién ha guardado más, quién tiene más fuerza. Tiene muy buena sensación lo que nos está dando Mireia. Paso por el 1.1042. Que sigue igual, y a 1.4, es que lo que hace Mireia lo hace Capas, lleva no sé cuántos virajes manteniendo todo el rato la misma distancia. Vamos a ver si aprieta un poquito más, un poquito más Mireia para intentar forzar. Que sea un cambio de ritmo seco que no permita que Capas reaccionar, que de repente le pegue un hachazo y la deje a dos segundos y medio y la deje totalmente desnortada a la nadadora Magial, porque a este ritmo a 1.4, 1.6, sigue siendo peligrosa. Bueno, de todas las formas sigue buscando esa medalla de oro Mireia, sigue mandando la prueba, sigue controlando, solo tenemos ahí la incertidumbre de que va a pasar con esas dos mujeres, sobre todo con la húngara, que da mejores sensaciones que la italiana, pero Mireia está controlando, eso es lo importante, está todo el rato por delante, aunque tiene ahí pegadas. Ha tirado, ha tirado Mireia, ahí llegamos a los dos segundos, ha subido un poquillo los dos pies, el ritmo de pies, ya empieza a patear prácticamente durante todo el largo Mireia, yo creo que si pega un hachazo más la final es suya, porque lo decapas por ahora parece que no reacciona y si le saca ya dos segundos y medio es difícil que se escapa a Mireia. Ahí está, ahí está el cambio de Mireia, le está acostando a la húngara, está abriendo hueco Mireia ya, ya son dos veinte, dos sesenta y ocho con la italiana. Se da cuenta Capas que empieza también a meter pies, esperemos que sea demasiado tarde. Mireia que está nadando para conseguir su primera medalla de oro en estos campeonatos, tiene dos platas, dos bronces. Sí, Capas está, ha decidido irse a por Mireia, está intentándolo, pero Mireia ha hecho un cambio muy inteligente, yo creo que puede ser definitivo, vamos a ser prudentes, pero le sigue metiendo distancia, Capas intenta despegar de la italiana, pero el cambio de Mireia parece definitivo. Séptima va María, que todavía no ha pasado por ese 1300, 1200, le quedan menos de 300 metros a Mireia para lograr su primera medalla de oro. Mireia que está peleando ese oro sin pensar, yo creo que dentro de poco, dentro de escasamente una hora, tiene que tirarse de nuevo para nadar un 200 mariposa. Son 250 metros lo que le falta, tiene 3 segundos de margen, 5 largos, 7 décimas tiene por largo prácticamente Mireia. No se le puede escapar, no se le puede escapar este oro a Mireia. Ese cambio de ritmo ha sido fundamental, ese hueco que ahora está manteniendo Mireia, ya da más respiro a la nadadora de Badalona, capaz, no da la sensación de poder acercarse. Tendría que ser una pájara monumental la de Mireia para que la coja capaz, porque la distancia es 3 y medio, 3 y medio entre 4, pues lo que te salga, es 1.75, 0.8, 0.8 por largo, 8 décimas por largo que la recuperes ahora Mireia, es difícil, yo creo que el ataque es definitivo, tiene que ser una pájara tremenda. Sí, la húngara da sensación que se conforma con esa medalla de plata, la italiana asegura esa medalla de bronce que también es su tercera medalla en los campeonatos, ha logrado dos en aguas abiertas, una individual y otra por equipos, Mireia Belmonte ahí, perfecto, se mantiene la distancia, guárdate un poquito para el final Mireia por si acaso, pero vamos, esto está hecho, eh Julia, fantástica Mireia, muy inteligente, con mucha cabeza ha nadado, con muchísima cabeza, ha ganado para ganar, no para, obviamente todo el mundo nada para ganar, pero no, su objetivo principal era el oro y no buscar la marca, que hay veces que si quieres buscar la marca pues sales rápido, arriesgas y te vacías e intentas pues hacer la marca de tu vida y Mireia no ha sido así, ha sido una, va a ser un marcón, porque obviamente va a ser campeona de Europa con esta marca, pero su objetivo principal ha sido controlar la serie y mover ficha cuando más le interesaba y lo ha hecho, me ha hecho perfecto la nadadora de Badalona. No se ha puesto nerviosa en ningún momento Mireia, ha ido a su ritmo, marcando esos parciales, ha pegado ese cambio a partir del 1.100, 1.200 y ahí está, va a hacer ya el último viraje. El récord de Europa obviamente no lo va a no lo va a hacer el Otefriis, pero el récord del campeonato de Rigamonti pues ahí va a andar, es muy posible que caiga. Va a bajar de 14 minutos Mireia, vamos a ver también su récord de España que está en 15.58.03. Sí, sí, van a caer los dos, y mira cómo está acabando Mireia, tiene fuerzas, tiene fuerzas Mireia, fantástica la española, tremenda, primera medalladora y muy, muy, muy merecida para Mireia. Campeona de Europa, Mireia Belmonte con récord del campeonato, récord español, sensacional Mireia, muy inteligente, muy bien nadado, la medalla que le faltaba a Mireia la acaba de lograr esta medalla de oro, la tercera de la nadadora en la piscina. Ahí llega María en una muy digna séptima posición. La nadadora gallega me cierra un campeonato de Europa con dos finales, con sus 18 añitos, una nadadora de muchísimo presente y mejor futuro. Pues ahí está, ella defendía el título logrado hace dos años y acaba de revalidarlo en la piscina. Nos ha parecido ver a José, a José Belmonte, el padre de Mireia ahí en la grada. Ahí está, campeona de Europa, fantástica la nadadora española. Empezamos bien la jornada, Julia. Empezamos a lo grande con una medalla de oro, muy bien ganada, muy bien trabajada por Mireia Belmonte con mucha calma, con mucha cabeza nadado hoy. Mireia, batiendo su marca personal, batiendo el récord de España, récord de los campeonatos, la única que ha bajado los 16 minutos. María 16-22 para su séptima posición, ya es un tiempo oficial, 16-22-48 para la nadadora gallega y fantástica Mireia bajando los 16 minutos, la única y con una sensación de superioridad absoluta. Ha nadado con todas y cuando le ha interesado los últimos 500 se ha empezado a ir y ha acabado el último 100 espectacular metiendo pies y masacrando a sus rivales. Pues el récord de los campeonatos lo tenía Flavia Rigamonti, la Suiza del año 2008 y esta mujer la acaba de destrozar, va a ir ahora a suavizar porque dentro de una hora aproximadamente tiene esos 200 mariposas, esas semifinales, semifinales que también van a dar Judith Ignacio.